Según la guía y recetario del tamal chiapaneco, en la entidad existen más de 350 variedades de tamales. Los hay de todos colores, sabores y preparaciones. Muchos de estos son utilizados en las distintas celebraciones populares chiapanecas. Tebola, mole, chipilín y hasta de carnes y rellenos exóticos existen en la entidad. En Tuxtla Gutiérrez se han mantenido algunas recetas que son utilizadas, tanto para celebraciones sociales como religiosas. Este tamal, económicamente hablando, podríamos decir que es el tamal más caro, inclusive mucho más caro que un tamal de mole, por todos los ingredientes y el procedimiento que lleva. Pues lo hace único precisamente los ingredientes que lleva, que son carne de puerco y carne de pollo, que va cocida y picada, no deshebrada, cocida y picada. Lleva alcaparras, almendras, aceitunas, pasitas, jitomate, cebolla, chile guajillo y jerez, sal, pimienta, tomillo, una rajita de canela. Estas delicias de la gastronomía chiapaneca son preparadas principalmente por mujeres que han dedicado su vida para satisfacer a la ciudadanía, como Doña Mili, quien lleva más de 70 años preparándolos. La edad de ocho años comencé a vender. Ahorita tengo 83 años. Mi mamá vendía. Ella es la que, era su negocio de ella. Falleció ella, ya lo agarré yo a la venta del tamal. Hay de hoja de milpa, que está mal, todo eso está mal, son de bola, cambray, de mole, chipilín con queso, de frijolito tierra. Me levanto a las 3 de la mañana a hacer lo que traigo en la mañana. Ya compro como a la una, ya subo a mi casa a hacer para la noche. Las personas que los elaboran brindan horas de trabajo para poder degustar estas recetas de la cocina chiapaneca. Invitan a que la gente los consuma nuevamente, ya que aseguran que las personas actualmente prefieren comer otro tipo de alimentos. La verdad sí se está perdiendo mucho esto porque ya rara es la gente que hace tamalitos. Lo más práctico es, ahora sí, café con pan o café o chocolate con pan y ya. También hay razón por lo que el gasto, el tiempo de las personas que a veces no quieren venirnos a apoyar. Pero en el caso de nosotros, bendito Dios, sí tenemos mucha gente que nos apoya. Y pues es muy bonito. Para la alerta Chiapas, Erick Chandamil. ¡Gracias!